Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Crypto Universe y en esta ocasión vamos a hablar de las stablecoins y de la cruzada que tiene la SEC contra las stablecoins y contra todo el mercado cripto en general. Esta noticia la conocíamos tan solo hace unos días y decía que la SEC sancionaba a Kraken con 30 millones de dólares prohibiendo su servicio de staking. Sin duda es algo que está ya empezando que se va a contagiar a otros exchanges y la verdad es que pone en riesgo todo el tema de las criptomonedas, todo el tema del staking. No sé en qué medida afectaría estas regulaciones al Proof of Stake de Ethereum y de otras criptomonedas, pero como veis la SEC ya ha sacado las armas y está a punto de luchar. Esto va a ser una lucha y sólo acaba de empezar. Hace tan solo unos días el 13 de febrero conocíamos esta segunda noticia que va contra las stablecoins, en concreto contra BUSD que genera la empresa de Paxos. Paxos también genera otras stablecoins. Lo que no sé yo es hasta qué punto va a seguir esta cruzada contra las stablecoins porque ayer también conocíamos una noticia que decía que USDC estaba siendo investigada. La moneda USDC es creada por Zirkle y Zirkle desmentía los rumores sobre presuntas acusaciones y acciones legales de la SEC en su contra. En concreto este rumor salió por un tuit de Eleanor Terret de Fox Business en el que decía que la empresa de Zirkle, la creadora de USDC, estaba siendo investigada por la SEC. Posteriormente se desmintió esto, ¿vale? Se desmintió la empresa de Zirkle, desmintió todo esto y la chica esta de Fox Business pues también desmintió todo esto aunque dijo que sus fuentes eran fiables. Todo esto me hace pensar que son rumores, sondeos que sueltan porque van a ser las siguientes monedas estables a las que van a ir a por ello. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos va a lanzar su moneda estable, ¿vale? A finales de este año o a principios del siguiente va a lanzar su CBDC, la moneda stablecoin de control que ya todos conocemos. Entonces ellos tienen que allanar ya el mercado, ¿vale? Para que no hayan alternativas para que tú cuando vendas tus bitcoins o tus ethereum o tus criptomonedas lo pases a su stablecoin, la CBDC en este caso. Entonces quieren eliminarlas todas. ¿Qué pasa? Que USDC tiene mucha capitalización también y tienen que ir con cuidado. Las siguientes que seguro que vendrán serán Tether. Yo esto me lo huelo, pero gracias a estas acciones de la SEC contra las stablecoins creo que vamos a vivir el all-time hike antes incluso del halving de 2024. ¿Por qué? Pues porque toda la gente o gran parte de la gente no va a jugar a este juego de comprar su CBDC, o sea, sus monedas. Si no tenemos otra alternativa, yo por ejemplo, pues no venderé bitcoin, no venderé, ni venderé ethereum, ni venderé nada. Me quedaré apalancado ahí. ¿Que cae el mercado? Me da igual. Pero no voy a entrar en el juego este de pasar por su aro. ¿Por qué no? Entonces todo esto, todo esto, lo único que va a generar es que incluso vayamos a ver el all-time hike antes de tiempo. Vosotros imaginad el escenario en que se cercan todas las stablecoins y que empiezan a quitarlas. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Salir a fiat? No. O sea, toda la gente lo que va a hacer es meterlo en bitcoin y meterlo en ethereum y meterlo en otras criptomonedas. ¿Qué va a hacer eso? Que toda esa liquidez va a entrar al mercado de las criptomonedas y vamos a vivir el all-time hike antes incluso del halving en 2024. O sea, gracias a la SEC todo esto va a suceder. Así que si siguen por este camino de las regulaciones, lo único que están consiguiendo es el efecto contrario. Justo lo que no quieren que pase. Que bitcoin sea una moneda de curso legal en todo el planeta. Pues gracias a sus acciones es lo que van a conseguir. Y van a seguir así y así seguirán y seguramente, como digo, vamos a ver un mercado alcista grandísimo en bitcoin, en el oro y en la plata. Y ya lo dijo Robert Kiyosaki el otro día en un par de tweets. Aquí los tenemos. Robert Kiyosaki, como ya sabéis, es el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Es un tipo que es un inversor, ¿vale? Y siempre es un pro bitcoin, ha estado a favor de las criptomonedas. La ha llamado el dinero del pueblo, ¿vale? Aquí tenemos este tweet de Robert Kiyosaki que dice que viene un gigantesco crash, una depresión posible. Fed forced to print billion in fake money. O sea, la Fed forzó a imprimir billones en dinero falso. Y por el 2025 el oro estará a 5.000 dólares, la plata a 500 dólares y bitcoin en 500.000. ¿Por qué? Porque la fe en el dólar, en el dinero falso, será destruida. Eso es lo que dice en este tweet. En otro tweet anterior dijo que el crash está aquí. Silicon Valley es la primera pieza del dominó en caer. Despidió a 144.000 empleados en 2022, 66.000 más en 2023 y decía que en el Valentine's Day, o sea, en el día de San Valentín, iba a haber una masacre. Esto no ha pasado, la verdad. Pero bueno, este tipo siempre hay que tenerlo en cuenta porque la verdad es que cuando dice cosas afectan, ¿vale? Y este tipo no es un palurdo, ¿vale? Sabe lo que dice y sabe de lo que habla. Y cuando habla de esto tiene sus razones para hablar. ¿Y por qué? Porque está viendo que se está acercando tanto al tema de las criptomonedas que eso lo único que va a hacer es que crezcan muchísimo más. O sea, si tú me quitas las stablecoins, tío, si me quitas las stablecoins, yo no voy a meterme en una CBDC. No, no voy a pasar mi dinero a CBDC y vamos a ver el all-time hike directamente. Ellos, ¿qué piensan? Ellos, su estrategia, yo sé lo que quieren hacer porque su estrategia es clara. O sea, ellos piensan que si cercan todas estas monedas estables y solo te ponen la alternativa de la CBDC, pues todo el mundo, toda esa liquidez, ¿vale? Toda esa liquidez de USDT, DAI, TETER, pues esa liquidez pasaría a las CBDC inflando, pues sus CBDC, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mucha gente no va a pasar por ese aro del control porque las CBDC es un control. Ellos pueden apagarte el dinero, pueden controlarte, pueden saber todas tus transacciones, ¿vale? Y pueden hacer que no puedas comprar, por ejemplo, o sea, mil cosas, ¿vale? Entonces, mucha gente no va a pasar por ese aro. Ellos van a intentar encauzar a todos por un carril, pero es que no van a poder. ¿Por qué? Porque Bitcoin y las criptomonedas fueron creadas justamente para acabar con el actual sistema bancario, ¿vale? Ya hemos visto todo lo de los stakes. Los stakes están provocando una debacle en los bancos porque la gente prefiere tener sus monedas en stake que dan un 10 o un 15 por 100, que eso es tirando por bajo, pero en un banco no te dan esa rentabilidad. Entonces, la gente normal, pues se va a la DEFI a poner sus monedas, sus estables emparejadas o sus monedas en stake allí porque le dan un rendimiento más alto que tener el dinero en el banco. ¿Qué pasa? Que, pues, los gobiernos y entidades financieras muy grandes ven peligrar su modelo de negocio y es normal, es normal que esto suceda y esto ya se sabía. O sea, cuando Satoshi Nakamoto desarrolló Bitcoin, o sea, Satoshi Nakamoto me refiero no a la persona sino al grupo de personas que puede estar detrás de él, ¿vale? Él en ningún momento dijo quién era y no se ha hecho pública. ¿Por qué? Porque ya sabía que iban a ir a por él. Imaginad que este hombre se conociera, ya lo habrían denunciado, lo habrían denunciado, seguro. Cuando Satoshi Nakamoto creó Bitcoin, lo creó precisamente para esto, lo creó precisamente para ser una moneda que empoderara a la gente saltándose los intermediarios que hay en medio que es la banca tradicional, ¿vale? Pues todo esto vemos que cada vez se pone más nervioso el sistema, se pone más nervioso a la banca y se ponen los gobiernos se ponen más nerviosos porque evidentemente todos sabíamos que esto iba a pasar, ¿vale? Que no iban a tolerar esto. Ellos van a intentar por todos los medios, pues, cercarnos y hacer, pues, que vayamos por el cauce que ellos quieren. Y que no me vengan con historias de que Bitcoin se utiliza para el narcotráfico y que se utiliza para actividades delictivas cuando el dólar se ha utilizado toda la vida para el narcotráfico o es que Pablo Escobar cobraba en Bitcoin. No, cobraba con maletines de dólares, tío. Y las armas con que se vendían antes, pues, con dólares y se siguen vendiendo con dólares. Que no me vengan con la historia esta de que se usa para el narcotráfico, pues, 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 tío, como todo. Unos lo usarán para hacer el bien y otros para hacer el mal, igual que el dólar. No puede satanizar a toda la gente solo porque unos pocos lo utilicen para actividades delictivas. Y bueno, dicho lo dicho, creo que la SEC va a ayudar al mercado de las criptomonedas a que tenga un impulso muy alcista porque si empiezan a hacer todas estas movidas de bloquear stakes, de cercar monedas estables, de todo esto, pues, la gente lo que va a hacer es meterlo en Bitcoin. Porque es que Bitcoin no se lo pueden cargar. No pueden denunciar a nadie. No hay una empresa detrás. O sea, ellos pueden denunciar a Ethereum, por ejemplo. Pueden denunciar a Vitalik Buterin. Pueden hacerle pasar por el aro a cualquier otra moneda. Aquí hay una empresa detrás, pero a Bitcoin no. Bitcoin es público. Bitcoin no hay nadie detrás. No la pueden destruir. No la pueden parar. Lo único que pueden hacer es decir que es ilegal, que tener Bitcoin sería ilegal y estás cometiendo, pues, una ilegalidad. Eso es lo único que podrían llegar a hacer. Pero no te pueden impedir usarlo. No pueden hacerlo. Para impedir usar Bitcoin deberían desconectar Internet y no van a poder desconectar Internet. Ellos usan Internet. La banca usa Internet. Los gobiernos usan Internet. No pueden desconectar Internet. De hecho, incluso se ha comprobado y se han hecho pruebas de mandar Bitcoins a través de radio. O sea, de radiofrecuencia. Así que bueno, la guerra está servida. Una guerra más. Ya tenemos la guerra de Ucrania. Pues ahora vamos a tener la guerra de las criptomonedas y el sistema financiero contra las criptomonedas. ¿Vale? Y bueno, pues estaremos aquí como hemos estado siempre. Estaremos peleando y a verlas venir y pues siempre saldrán alternativas. ¿Vale? No os preocupéis porque esto no se acaba. Esto no se acaba. Esto acaba de empezar ahora. Y como digo, o sea, si la SEC sigue por este camino, lo único que va a conseguir es el efecto contrario. Porque toda esa liquidez va a pasar a Bitcoin, que es la única moneda que es una moneda de verdad. O sea, ya no digo ni Ethereum ni otras. Bitcoin es pública. Bitcoin no hay nadie detrás. No hay una empresa. Y como te digo, es la única moneda real que existe ahora mismo. ¿Vale? Todo el resto pues son monedas que hay por ahí que acabarán regulando. Así que lo dicho, no os preocupéis porque esto no es una tormenta. Esto solo es lluvia y pasará. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Y recuerda que si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete al canal si no estás suscrito. Y lo que digo siempre, sed buenos, sed felices, invertid con cabeza y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima.